No, que dice ahí, que dice ahí. Se puede hacer así, pues, igual. Usted se apuntó las dos vacunas. Ahí. Que no se trata de que salga para... Que se vea bien. Ya. Ya se fue. Está bien. Sí, buenas tardes. Estamos aquí en la casa de la señora Inés Rosario. Junto con su padre. Julio Rosario. No, 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 no. Exacto. Julio Rosario. Julio Rosario. Pallero. Pallero. Sí, que me han solicitado, la hija preocupada, ha solicitado la ayuda de la Fundación Dominicana, la ayuda a las personas con discapacidad. Y estamos aquí brindándole el apoyo, primeramente, el afecto, la solidaridad ante la situación que ella ve parecer a su padre, que está muy enfermo. Y hemos venido a brindarle hoy, primeramente, solidaridad y apoyo, y el enlace necesario, los procedimientos necesarios para canalizar que el señor pueda recibir las atenciones necesarias, pero sobre todo, que le permitan tener mejor calidad de vida. Ya que el señor tiene 76 años, a esa edad muchas, muchas dolencias aparecen, ¿verdad, don Julio? Entonces, quisiera lo que usted manifieste. ¿La preocupación es suya? ¿Por qué están buscando dónde le venden algún tipo de ayuda ante esta situación? Que no es ni siquiera ayuda económica, sino el punto de solucionar, de tomar, que pueda apretar a la noche? Mi hermano, cuéntame, los dolores y la vista. Los dolores y la vista. La vista. El nombre es lo que hago a vos. Vamos a ver, doña. Sí, sí. ¿Su nombre? Sí, mi nombre es Inés Rosario Cabrera, hija del señor Julio Rosario Gallego. He solicitado la ayuda a la fundación, ya que mi padre es una persona de 76 años, que no vivía conmigo, y al llamarnos una persona y decirnos la condición en que él estaba, pues nosotros, digo nosotros porque somos varios hijos, acudimos a ayudarle a mi padre, pero pasa una situación que la condición de vida y de salud que tiene mi padre, principalmente esa condición de que no ve, de que no puede caminar bien, de que a veces se desespera y se torna un poco agresivo, me es imposible poder controlar yo la situación. Entonces, por eso entiendo que necesito ayuda, que necesito de una mano amiga. no diría yo tanto en lo económico, sino ayuda médica, ayuda social, que él pueda tener... Tocar las puertas, que puedan solucionar, que tenga mejor calidad de vida, y ustedes también. A que todos podamos tener una mejor calidad de vida, que podamos en un momento compartir con él en armonía. En armonía. En armonía. Y que él pueda ver mejor, no tener dolencia, que tenga mejor calidad de vida. Usted dice que él no duerme en la noche, se pasa la noche en verla, y eso también usted, también se le traduce. Sí, no duerme bien, me llaman mucho de noche, entonces eso me impide a mí descansar. ¿Quieres salir? También, quiere salir de la casa, porque me dice que yo lo tengo encerrado. Entonces, realmente estamos en un apartamento, como ustedes pueden ver, en los apartamentos no se sale, en los apartamentos se vive así. ¿Cuál es la condición de vida? ¿Dónde él estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cuál es la situación? Explique bien, porque así como él, hay mucha gente que muchas veces no es que la familia no abandona, es que ellos se van, quieren estar y vosotros, pero la familia no conoce. ¿Cuál fue? ¿Cómo estaba él? ¿Y cómo usted se entera? Él vivía en una casucha de madera, tenía muchos años, pero nosotros no lo veíamos. ¿Dónde era eso? En Sabana Palenque, y cuando acudimos allá, porque la persona del lugar, vieron que ya él no podía salir, salía a la calle y se caía, lo tenían que llevar a su casa, porque no ve para poder manejarse solo, y la persona del lugar, buscaron los números de teléfono y no localizaron. Ahora es fácil encontrar un número de teléfono de una persona. Nos localizaron y nosotros acudimos allá, pero cuando fuimos, lo que vimos allá realmente fue muy deprimente, muy deprimente. ¿Cómo él estaba viviendo? ¿Cómo él estaba viviendo? ¿Cómo él estaba viviendo? ¿Cómo él estaba viviendo? Sí, sí. ¿Enfermo? Enfermo, ciego, solo en una casucha. Así es, así es mucha gente. Los felicito a ustedes, como ellos respondieron y fueron a buscar. Sí. Nosotros como es una fundación que verdaderamente lo que nos gusta es tratar este tipo de situaciones que pueden haber discapacidad física o mental, que todos vamos a padecerla en un determinado momento en el paso por la vida. Y más una persona ya con 76 años que muestra también mucho grado de lucidez, a pesar de todo. Vamos a canalizar para que sea visto por un psiquiatra, para que sea visto por un médico general, los médicos necesarios para que lo analicen tanto físicamente como mental y emocional. El tratamiento adecuado para que él pueda descansar y para que ustedes también puedan descansar. Agradecemos que hayan tenido la confianza de llamar para venir, hacernos parte de una situación que ustedes como familia tienen y que cada ser humano, cada ser humano que se ve en esta situación, yo sé lo que sufre. Uno puede ver lo que sufre. Y por eso tenemos que ser solidarios. Solidarios con la persona que tiene familia con discapacidad física, con discapacidad mental. Si usted ve a una persona en la calle, no se pase, no se pase de la vista gorda, no siga con la vista gorda. A veces vemos jóvenes, vemos jóvenes andando desnuda, personas adultas por la calle que son abusados de diferentes formas. y vamos a canalizar todo lo que podamos a favor del Señor y más adelante vamos a presentar a la sociedad que va a estar en mejor condición y usted también. ¿Usted quiere decir algo muy? No, yo voy a hablar de eso porque la gente va a hablar de eso. ¿Qué va a hablar de eso? Vamos para el momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero ya sus hijos están de acuerdo en llevar al médico. Y nosotros como Fundación, como Derecho Humano, vamos a caminar con usted a tocar la puerta necesaria para que el Estado Dominicano, y a pesar del gobierno, que está tan preocupado por las personas envejecientes, que ha dispuesto que el seguro sea para todos, vamos a tocar la puerta necesaria para tener mejor calidad de vida. Vamos a llevarlo también a los alcarrizos, donde tienen que ver con los americanos, donde se trata la vista, para que mejore su condición de la visión. Y que sean los médicos los que determinen, que le pongan el tratamiento adecuado a usted. ¡Gracias!